¿Qué idea tienen de lesión? A ver, participan, ahora sí. Lesión, a ver, lesión. ¿Qué creen que será lesión? Si gustan, pueden traer su diccionario de sinónimo, antónimo, el español, lo que ustedes estén para poder ayudarse, porque vamos a necesitar mucho eso. Eso, además, que les recalquen cada momento. A veces lo vamos a utilizar como a veces no. Pero siempre lo deben tener a la mano. A ver, lesión, Camila, a ver. ¿Qué crees que es para ti lesión? Es cuando causas daño a alguna parte de tu cuerpo. Ya, un golpe. Un golpe. A causa de un golpe. A causa de un golpe. A causa de un golpe. Golpe, herida, vamos a dejarlo ahí. Muy bien, causa daño, ¿no? O perjuicio, a ver. Perjuicio. Juicio. Listo. A ver, un ejemplo en una oración. No nos lo pide, pero para poder entenderlo. A ver, ¿cuál será? Juan recibió una lesión, una lesión durante la práctica deportiva. La práctica deportiva. Esa es mi oración en la cual yo pueda utilizar la palabra lesión. Y lección, ¿qué será lección? Acá el segundo personaje le dice que te sirva de lección. ¿Qué quiere decir lección? ¿Qué quiere decir lección? A ver, imagínense. Porque, a ver, él está indicando que te sirva de lección. Algunos también nos habrán dicho eso alguna vez. ¿No? Te equivocaste, cometiste un error que te sirva de lección. Para la cual se me ha hecho cometas esos errores. ¿Qué significará lección? ¿Qué significa clase, enseñanza, ejemplo? A ver, ¿dónde vamos a utilizar esa palabra? El profesor nos invitó a una lección de arte. O canto, pueden ponerlo también. ¿Ya? Ese es un ejemplo, una oración. Listo. Listo. A ver, aquí dice, analiza y luego completa el cuadro. Tenemos lesión y lección. ¿Su pronunciación es igual, parecida, totalmente diferente? ¿Cuál será? Parecida. Muy bien. Parecida. Ahí. Escritura. Parecida. Parecida. ¿Diferente? Parecida está entre, como que ni es igual, ni totalmente diferente. Vamos a ponerle que se varían en una o dos letras. ¿Varían en una o dos letras? Que puede ser, en este caso, parecida, ¿no? Como me han dicho, parecida. Pero para que lo pueda, lo pone como el otro concepto, ¿ya? Ya, ahí quedó. ¿Diferente? ¿Diferente? Diferente. Perfecto. Vamos a tomarle fotos, sonríen para la foto. Listo. A ver. Ya copiaron, ¿no? Voy a borrar. Aquí voy a borrar. Ya. Voy bajando mientras van copiando, ¿ya? Ya. Eso está fácil. Se llaman parónimos las palabras que. A ver. Se llaman parónimos las palabras que. A ver. Lucian. Eso sí. Ya vamos a ponerlo acá mejor, que es su pronunciación. Es. Parecida. Largo. Su significado. Su significado es. F. F. Listo. Acá. Ejemplos, dice. Fue condenado a dos años de prisión. Su padre tiene problemas de presión sanguínea. Prisión. ¿Qué significará prisión? Prisión. A ver. Fue condenado a dos años de prisión. Prisión, ¿qué es? Un encierro. Los, este. Los presos. ¿Dónde están los presos? ¿Dónde están los presos? Claro. Puede también ser celda, prisión. Ya, a ver, otro. Ahora, presión. Depresión sanguínea. ¿Qué será prisión en esta oración? A ver. Extensión. ¿Qué más? Opresión. O apretó. O apretó. Ya, a ver, voy a borrarlo además para que no se confunda. Ya. Listo. A ver, continúo con la capa para tomar la foto una vez al todo. A ver, en la siguiente página. En la cocina hindú se utilizan muchas especias. Debo aprender el nombre de todas las especies animales. En la primera, especias. ¿Qué será especias? Alguno ayudará a mamá en casa, ¿verdad? Y verá ahí, por ejemplo, no sé. Condimentos. Claro, son condimentos. Muy bien. Entonces, Yaren se ayuda en casa. Lo demás, ¿qué pasó? A ver, condimentos. Muy bien. Condimentos. O aderezo. ¿No? Lo que utilizan para el aderezo. A ver, para que sí. Pueden orientar. A ver, el otro. Especies. ¿Qué será especie? ¿Qué será especie? A ver. Cuando mencionan este animal de especie. Cuando habla de especie. Un conjunto de animales. ¿Cómo? Un conjunto de animales. Conjuntos. Diferentes conjuntos de animales. Ahí, en conjunto. Está bien. Conjunto. ¿Qué otro término más le podemos dar? Hablarán también de géneros. Género. ¿Ya? ¿Qué más? Variedad. Eso me habla especies de animales. Conjunto. Género. Variedad. ¿Ya? Listo. Voy a tomar la foto. Y cambiamos. A ver, continuamos. Ya tomé foto, ¿verdad? Listo. Muy bien. A ver. Continúo. A ver. A Dayana, que la veo muy concentrada, me va a ayudar en este ejercicio. De acuerdo al sentido, completa las oraciones, escribiendo el parónimo respectivo. Escoge lo de las palabras que se dan para cada caso. Tenemos un ejemplo. Presidir y prescindir. Se vio obligado a prescindir de su auto. Ahora, ¿quién debe presidir la asamblea? Vamos, como les dije, va a depender del contexto de la oración. Y voy a tener que saber el significado de cada palabra para colocarla en la oración respectiva. A ver, dice, ¿quién es él de esa novela? Y el otro es, él no presentó bien el papel. No representó bien el papel. ¿Cuál va primero? Estoy hablando de Dayana. A ver. ¿Cuál sería tu respuesta? Voy a ampliar. Parece que... A ver. Solamente Dayana me contesta. ¿Ya? A ver. Dayana. Anda analizando mientras voy aquí. Ya listo. Ahora sí. A ver, Dayana. En la primera. ¿Cuál es? ¿Actor o autor? Autor. Autor. Autor, dice Dayana. ¿Y en el otro? Actor. ¿Estamos correcto? ¿Todo bien? ¿Hay acción? Autor, dice, ¿cuál es? Muy bien. En el siguiente. Me ayuda a ver dónde están. Yo mira Rocha. Yo mira Rocha. A ver, no, no, no. A ver. Voy a hacer como la vez pasada. Quiero ver si están o no en la clase. A ver. Antes de continuar, ya voy a poner un ratito pausa. Tengo a Julio Gutiérrez Díaz, ¿está? No, no. Ya. Fabio Montero hará la ocho. A ver, ¿cuántos tengo? Nueve. ¿No? No, diez tengo. A ver. Milagro Quijayte hará la nueve. Camila Rivas hará la diez. Hasta ahí, continúo con el ejercicio nada más, ¿ya? Luego los demás harán el otro. A ver, continúo. María Larico, su respuesta de la número dos. María Larico, su respuesta de la número dos. ¿Qué? ¿Pueden escribir al chat? ¿Pueden escribir al chat o no? Me confirman. ¿Pueden escribir al chat? No. No hay chat. No hay chat. No hay chat. Ya. Creo que lo he eliminado. Ya. Entonces, vamos a reanudar nuevamente la reunión para poder activar el chat. ¿Ya? Voy a finalizar y voy a empezar. Vaya resolviendo. No hay chat. No hay chat. No hay chat.